Stacy analiza esta noche su paso por En el Paraíso en el debate. Telecinco emite esta noche, a las 22 en punto, una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso, El Debate. En esta ocasión, Patricia Stacy estará presente en el plato del programa que Carlos soberá para hacer balance y saldar cuentas pendientes tras ser expulsada. La jazz participante ofrecerá su punto de vista sobre las situaciones vividas durante su paso por Jimena de la Frontera y responderá a las preguntas de los colaboradores, entre los que se encontrará su pareja, Pablo Pisa, junto a los ex-concursantes Pipi Estrada, Mónica Hoyos y Marina Ruiz, los analistas Nagore Robles y Alexia Rivas, y Beatriz Trapote y Xavi Cortés novio de Dana Ponce, entre otros familiares y amigos de algunos participantes. El espacio también ofrecerá imágenes de las últimas jornadas de convivencia de los participantes en El Paraíso con especial atención a los vaivenes en la relación entre Bea Retamal y Danit García. Las primeras diferencias entre esta concursante y Manu González y el cada vez mayor distanciamiento entre Israel Arroyo e Iwan Molina provocado por los intentos por atraer la atención de Daniela Requena. Además, el programa contará con la actuación estelar de Antonio José, que interpretará su último tema sin buscarte.